La Banda de Gaitas Bueno, estamos con el presente de la Junta Vecinal de Naveda Buenos días, fiestas de San Pelayo Sí, estamos un año más con las fiestas tradicionales de San Pelayo que están muy arraigadas en el pueblo y bueno, muy participativas porque todo el pueblo participa en las fiestas y bueno, pues un año más no cabe duda que bueno, pues los festejos tampoco son son muy muy exuberantes pero que dentro de las posibilidades que tenemos pues hacemos un festejo bastante considerable entre otras cosas ha sido muy importante que se haya sido la marcha de BTT de bici de montaña que ha sido el domingo y ha habido mucha participación ¿Segundo año, no? ¿O tercero? No, cuarta, cuarta ¿Cuarta ya? ¿Ya consolidada? Sí, ya es la cuarta La verdad es que estamos muy animados a continuar porque tiene mucho éxito Naveda llama mucho los que lo organizan ponen todo su empeño y lo organizan bien y bueno, pues muy participativa porque el circuito les gusta mucho y no sé y a mí me parece que Naveda llama mucho también a la gente y todo el evento que se hace pues es muy participativo Y es la cuarta y esperamos que el año que viene sea la quinta y seguiremos en la misma línea Y hoy, pues San Pelayo pues hombre El día acompaña, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy importante que que el día sea soleado porque hemos tenido muchas veces tormentas, lloviznas, nieblas y hoy es un día soleado que que bueno, pues que se agradece mucho y hemos tenido la la procesión con el santo por las calles del pueblo después la misa la misa cantada por la ronda del Igueruco y a su vez también por por los gaiteros la banda de gaitas y y y y y tambores de Naveda y bueno, pues ha sido muy emotiva también y después pues el vino español que solemos dar aquí en el entorno del centro cultural y por la tarde tendremos un concurso de bolos local lo tradicional de de todos los años y claro, no podía faltar las actividades para los más pequeños porque quizás sea los que más disfruten de la fiesta y traemos pues unos castillos hinchables y y bueno pues también talleres talleres de de actividades infantiles que bueno están desde las 5 de la tarde hasta prácticamente las 10 de la noche y y nada pues a las 10 de la noche ya terminamos la jornada con una romería verbena pues para los que son aficionados al baile y a y a la música y a la orquesta pues pues terminar la noche bailando y y cantando un poco y 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 nosotros se barajó ponerla en fin de semana pero cuando había gente mayor en el pueblo no les gustaba de ninguna de las maneras y ahora ya pues esa gente mayor quizá ya no influye tanto ya no están desgraciadamente con nosotros pero como ellos no quisieron nosotros tampoco hemos querido porque tampoco queremos macro fiestas queremos fiestas familiares y de convivencia pero no sé si y habíamos cogido ya de que efectivamente hace tiempo se barajó en poner la fiesta en fin de semana pero que la gente mayor del pueblo no les parecía bien de ninguna de las maneras y esa gente pues pues prácticamente ya no está pero desgraciadamente ya no están con nosotros pero como ellos pensaban que la fiesta tenía que ser el día que era pues nosotros hemos continuado con esa tradición y claro lógicamente cuando es entre semana pues hay menos actividad y menos gente y nos forzamos un poco más cuando es sábado y domingo pues porque está toda la gente de fuera aquí en el pueblo porque hay mucho mucho dominguero y veraneante y cuando el fin de semana pues se apunta todo el mundo a a participar en la fiesta entonces pues esperemos que el fin de semana también llegará porque cada cierto tiempo llega el sábado y el domingo y ese es cuando nos forzaremos por la tarde habrá baile si si claro a partir de las 10 de la noche empezará el baile vamos la orquesta y será continuada hasta las 2 y media o las 3 de la mañana que bueno pues que ya esté todo el mundo cansado que tenga ganas de ir a casa en cuanto al pueblo muy bonito ¿no? si la verdad es que nos preocupamos y ocupamos mucho de que sea un pueblo pues acogedor y un pueblo adecentado para que todo el mundo que venga aquí se maraville de de el trabajo el esfuerzo no solo del alcalde que es indudable pero de todos los vecinos porque desde los más pequeños a los más mayores todos todos colaboran para que sea un pueblo bonito acogedor limpio y año tras año pues lo estamos demostrando y este año un año más estos días como es habitual se ha estado haciendo limpieza adornando poniendo flores y bueno que decir la iglesia pues otro día que se adorna precisamente se embellece para este día de San Pelayo pues con flores con limpieza con y bueno pues todo ello es un encanto yo que voy a decir que soy el alcalde y he nacido aquí en la cocina de mi casa ¿Tenéis alguna necesidad aquí importante? Bueno pues la verdad es que necesidades siempre hay y siempre se puede mejorar pero estamos prácticamente cubiertos de todas las infraestructuras y de todas las necesidades que tenemos que que hay es verdad que siempre se puede mejorar pero en principio yo creo que lo importante lo importante que tenemos ahora es mantener lo que hemos trabajado lo que se ha invertido y lo que se ha hecho que el mantenerlo cuesta tanto como como hacerlo y ya yo ahora el mensaje que mando a los vecinos y de la vida es mantenimiento de todo lo que se ha hecho que requiere su esfuerzo porque si no las cosas que no se mantienen pues se vuelve todo a nada y yo veo cosas que se han hecho por Campoy por otros municipios que no se han mantenido y está peor que si no se hubiera hecho nada y por lo tanto ahora mismo el mensaje de navidad y el mensaje del día de la fiesta con los vecinos cuando nos juntamos cuando tenemos algún evento es mantenimiento del pueblo y que siga esa unión y esa convivencia que ha habido siempre y que quiero que continúe por lo menos mientras esté yo al cargo al frente o en torno a la gente de mi pueblo gracias y nada más un saludo aquí viene la fiesta de San Pelayo 2013 Plaza del Pueblo y actuación de la banda de raíz de San Pelayo de San Pelayo de San Pelayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!